La competencia en Masterchef México se pone cada vez más reñida y es que los jueces cada domingo ponen pruebas más difíciles a los participantes. El día de ayer no fue la excepción pues decidieron cocinar iguanas, sapos y caracoles. Aunque los cocineros decidieron utilizar sus mejores técnicas para hacer un platillo de excelencia, usuarios se mostraron furiosos pues lo consideraron como maltrato animal. Incluso Regina López se mostró indignada cuando supo que tenía que matar a los pequeños caracoles pues verlos vivos generó gran impacto en ella. Mucho menos comerlos. Cabe mencionar que Romario fue el eliminado de la noche pues su platillo no convenció de todo a los jueces quienes esta vez se mostraron muy estrictos con los exóticos platillos. En esta nota.